¡Hola amigos! Bienvenidos a Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de VezCable, estamos en el canal 792 de CableMás, en el 23.1 de CableMundo y estamos aquí en la ciudad de Lima, en el 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Aldo Ferrando, el CEO fundador de We Are Up. Bienvenido Aldo a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Bien Juan José, gracias por la invitación. Bueno, eres alguien muy entusiasta en el mundo de la tecnología y la innovación. Tienes un aplicativo muy popular en el mercado peruano. Cuéntanos de We Are Up. Sí, efectivamente. Bueno, te cuento la historia de We Are Up. Empezamos hace cuatro años viendo la necesidad de la gente de contar en un aplicativo los contactos de WhatsApp. En esa oportunidad vimos que muchas instituciones, canales, policías, serenazgos, contaban con WhatsApp. Pero al consultar con la gente vimos que no tenían los contactos de WhatsApp. Entonces dijimos, ¿por qué no poner en una aplicación los contactos? Para encontrarlo de una forma mucho más fácil y rápida. Es así como creamos la aplicación. Y bueno, fueron aumentando la cantidad de instituciones, serenazgos, policías, que empezaron a colocar sus WhatsApp. Entonces la aplicación fue creciendo. También pusimos una opción de personas naturales, donde gratuitamente y voluntariamente la persona que baja la aplicación puede registrarse para ofrecer sus productos, servicios, lo que quieras. En este momento encuentras miles, miles de contactos y puedes ubicar y contactar a abogados, capiteros, electricistas, flores, lo que quieras. Tienes miles de contactos y después crear una opción de empresas, que es la opción donde está nuestro modelo de negocio. Ahí en esa opción puedes encontrar los contactos de una forma más ordenada, puesta por rubros. Y bueno, en este momento encuentras también miles de contactos. Puedes contactar con los restaurantes y puedes comprar por WhatsApp ubicando el contacto del restaurante. Eso básicamente es We Are Up. El desarrollo de aplicativos en el mercado peruano ha ido creciendo, no solo por la pandemia, sino que estamos en un proceso de transformación digital de todos los negocios. En ese sentido, We Are Up es un aplicativo muy popular, es un aplicativo que te permite tener una base de datos de contactos de diversos rubros, totalmente transversal, multidireccional y es totalmente gratuito y sumamente beneficioso para la gente. Puedes encontrar números para emergencias, como también instituciones, empresas, se puede convertir como una suerte de página amarilla digital. Entonces tiene múltiples interpretaciones, digamos, en el mercado. Cuéntanos cómo ha sido el impacto de We Are Up en el mercado peruano, cómo ha ido creciendo y cuáles son tus planes de crecimiento. Exacto, tú lo dijiste bien. Es como las páginas amarillas antiguas. Antes tú en tu casa recibías dos libráticos enormes que eran páginas blancas y páginas amarillas. Entonces tú buscabas, veías el contacto, marcabas un teléfono, llamabas, bueno, te contactabas. En este momento tú bajas We Are Up y tienes todos los contactos solamente haciendo un clic y ya estás contactado vía WhatsApp, que es la forma que todo el mundo se está comunicando. Nosotros cuando creamos la aplicación vimos que la tendencia cada vez iba a ser mayor en el uso de WhatsApp. En este momento hay 2.500 millones de habitantes en el mundo que usan WhatsApp. También vimos y pensamos que en algún momento WhatsApp iba a tener un carrito de compras, cosa que sucedió ya hace un año que ya WhatsApp tiene el carrito de compras. Entonces esto facilita muchísimo la compra. Tú entras a WhatsApp y el usuario de WhatsApp, de ese WhatsApp, puede colocar en su carrito de compras, de una forma mucho más rápida y sencilla, todos sus productos, tú seleccionas, pones en el carrito y pones la forma de pago. El contacto te dirá cómo pagar. Entonces el crecimiento ha ido muy bueno. Como te digo, ahora tenemos miles de contactos, miles de usuarios. La idea es estar en todos los países. Y te contamos una cosa, cómo validamos la aplicación en la opción de emergencias. Cuando empezó la pandemia, visualizamos, vimos que había un montón de contactos que eran del extranjero. Y eso lo veíamos por el código de país. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están bajando tanto del extranjero? Parece ser que alguien se pasó la voz en el aeropuerto, en los hoteles, no sé, que había una aplicación, We Are Up, donde podían encontrar todos los contactos de WhatsApp. Cosa que un turista cuando llega a un país no tiene los contactos de la emergencia, de la policía, del serenazgo, del hospital, de ese país. Entonces es muy práctico que tú puedas bajar una aplicación y encontrar los contactos. Bueno, fuimos de mucha utilidad y muchísimos extranjeros, turistas parados en Perú pudieron contactar vía We Are Up. Fuimos de gran ayuda. Entonces, pensando en eso, la idea es que estemos en todos los países. Desde ese momento la aplicación se puede bajar en todos los países. La idea es que tú puedas llegar a un país y bajando la aplicación puedas tener muy rápidamente, muy fácilmente, los contactos de WhatsApp de ese país. Como te decía antes, cosa que es imposible que una persona pueda tener el contacto de Colombia o de México o de Argentina. Hablando de Argentina, vamos a ir un par de meses ahora a mitad de año para abrir oficinas allá y promocionar la aplicación. Esa es una muy buena noticia, que una startup peruana esté trascendiendo fronteras y está ingresando al mercado internacional, al mercado argentino, que es muy grande, y en tecnología también es muy competitivo. Y es muy interesante esto, para tratar de explicarle a la gente que nos está viendo, gracias a la tecnología de la geolocalización, podemos identificar quiénes nos están viendo en la actualidad, en este momento, a través de Fuego TV, a través de más de 100 cableoperadores. Quiero mandar un saludo a la gente de Tingo María, la gente de Nazca, la gente de Guamachuco, Trujillo, La Joya, Oxapapa, Chulucanas. Tanta gente que se viene uniendo a esta gran familia de Fuego TV y que se da cita en tecnología y negocios para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Entonces, una empresa peruana, We Are Up, un aplicativo que ha permitido que mucha gente, no solo peruanos, porque también extranjeros, les ha servido de mucha utilidad a la hora de venir. Y ahora también se pueda expandir todo este modelo informativo hacia otros lugares. Puede haber información de valor, de utilidad, de We Are Up, de Argentina y de Colombia, por ejemplo. ¿Cómo sería, cómo planificarías, cómo proyectarías, cómo imaginarías, Aldo, ese aplicativo en Argentina? Bueno, de la misma forma como funciona en Perú. O sea, poniendo... En este momento tú de Argentina encuentras muchos contactos. Vamos a viajar para seguir incrementando más contactos. Posteriormente estaremos en Colombia, estaremos en México y así en todos los países. Tú tocaste toda la gente y la audiencia que tienes. Yo invitaría a toda esa audiencia a que bajen la aplicación, que es totalmente gratuita. No tienen que pagar absolutamente nada. Esa es una ventaja. La segunda ventaja es que optimiza el uso de datos del celular. Y número tres, tiene muy bajo consumo de memoria. Solamente te consume cuatro megabytes del celular, cosa que es nada. Entonces, invitamos a tus televidentes a que puedan bajar la aplicación. Puedan registrarse de una forma muy sencilla. Solamente nosotros pedimos para bajar la aplicación un número de celular. No pedimos correos, no pedimos datos, no pedimos absolutamente nada. Nosotros somos una aplicación totalmente segura, donde no te vamos a vender la información y no queremos saber más de tu información, no queremos tus datos. Solamente tu número de celular, bajas, vas a la plantilla para registrarse y automáticamente vas a figurar en la aplicación para ofrecer tus productos, tus servicios, lo que vendas, totalmente gratis y muy rápido. Claro que sí. Eso es sumamente valioso. Es utilitario. Hay que tener en cuenta, uno necesita a veces tener un dato de una comisaría, por ejemplo, serenazgo, negocios en general. Es un aplicativo sumamente popular en el mercado peruano. Te voy a comentar algo. Mucha gente, cuando me decía de la aplicación y yo le preguntaba, ¿y tú tienes el serenazgo de... Ponte, vivía en Miraflores y yo le preguntaba, ¿y tú tienes el serenazgo de San Juan de Miraflores o de Lurigancho? Y ellos me decían, ¿y yo para qué quiero tener el serenazgo de San Juan de Miraflores o de Lurigancho? Lurigancho. Si yo vivo en Miraflores. Le digo, ¿pero tú estás las 24 horas en Miraflores? ¿Qué pasa si tú por trabajo vas a San Juan de Lurigancho o vas al RIMAC? Si tienes algún problema, vas a necesitar contactarte al serenazgo de esa localidad. Ah, me decía, tienes razón. Y con WhatsApp tienes una cosa mucho más fácil de usar, porque si tú llamas por teléfono, te va a atender una operadora. Y es muy difícil que a ti te pase algo en la calle que no conoces, buscar el nombre, buscar el número, buscar la ubicación donde estás. Es muy difícil. En cambio, con WhatsApp tú puedes escribir, enviar un video, compartir tu ubicación, e inmediatamente ese mensaje llega. Ponte tú otra cosa. Ponte que un turista llegue al Perú, que acá estamos propensos a que pueda haber, Dios quiera que no, un terremoto. Ponte que el turista le agarre el terremoto en el baño del hotel tal, y bueno, ¿el turista a quién va a llamar? Se quedó atrapado en el baño. Pero el turista puede agarrar los contactos de We Are Up, marcar la policía, un serenazgo, un medio de comunicación, y enviarle y compartir su ubicación. Bueno, lo van a encontrar vivo o muerto, pero lo van a ubicar que está en el baño del hotel. Eso, o sea, hay que ver que tiene muchísima utilidad la aplicación. Creo que sí. Hay una pregunta que nos hacen llegar a través de la producción, con respecto al WhatsApp. Este aplicativo muy popular, mundialmente famoso, por esta parte del mundo por lo menos, es muy usado. Y en ese sentido, el WhatsApp es piedra angular en lo que es el trabajo de We Are Up. Por ejemplo, hace unos meses hubo un apagón, hubo un día que se colgó el WhatsApp, y hubo un quiebre, porque la gente simplemente no podía trabajar. A manera de reflexión, tú como empresario, ¿dependerías del WhatsApp siempre? Siempre eres abierto a que emerjan nuevas plataformas. Totalmente, totalmente. Eso es lo mismo que yo te pueda decir, ¿para qué me voy a comprar un televisor si mañana puede haber un apagón y yo no puedo ver televisor? La culpa no es del televisor, la culpa es del apagón. En este momento puede tener un problema WhatsApp, como Facebook, como Instagram, y bueno, son cosas que pueden suceder. Nadie es infalible. Pero como te voy a repetir, es lo mismo que echarle la culpa al televisor de que hay un apagón y yo no pueda ver televisión. O sea, muy raras veces pasa eso y bueno, podría pasar. Sí. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología permite no solo democratizar los espacios, sino también permite solucionar los problemas rápidamente, ¿no? Ese tema, por ejemplo, fue cuestión de horas porque obviamente una marca tan grande repara, soluciona los temas técnicos también de inmediato, ¿no? Pero sí quedó la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si no, si se colgara totalmente, ¿no? Yo creo que igual emerge, la tecnología hace que sigan surgiendo nuevas, nuevas alternativas. Esperamos comprar WhatsApp para arreglar los problemas de WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Sería fabuloso que después, porque debe haber también plataformas de chat privados, ¿no? Que sean infranqueables a un nivel corporativo, ¿no? Sí, pero te voy a explicar una cosa. Cuando nosotros creamos la aplicación, dijimos, vamos a crear un chat propio. Pero después dijimos, ¿por qué crear un chat propio para que el usuario llegue a tener otro chat? Tiene un chat por Facebook, tiene un chat por Instagram, tiene un chat por... Entonces dijimos, nos colgamos de WhatsApp, que es la aplicación, como te decía antes, que 2.500 millones de habitantes la usan en el mundo. También es cierto que en Estados Unidos no es la opción de mensajería que más se usa. En Estados Unidos se usa mucho más Messenger. Así y todo, el dueño de WhatsApp, que es Mark Zuckerberg, por algo habrá comprado WhatsApp, ¿no? Sin que en Estados Unidos sea la aplicación de mensajería que más se usa. Solamente la usan el 20% de los habitantes. Pero va creciendo, ¿por qué? Por la generación se va cambiando y la generación antigua es la que usaba Messenger. Perdón, SMS. Ahora la generación nueva está empezando a usar más WhatsApp, ¿no es correcto? Ahora, como te decía antes, nosotros apostamos en la aplicación y vimos que el e-commerce va a venir por WhatsApp. Y si el e-commerce viene por WhatsApp y más instituciones se van a comunicar por WhatsApp, por los beneficios de WhatsApp, lógicamente tú vas a tener que tener los contactos de esos WhatsApp para hacer todo lo que te ofrece WhatsApp. Como te decía, el e-commerce lo puedes hacer ahora de una forma muchísimo más fácil vía WhatsApp con el carrito de compras. Y día a día se va incrementando mucho más. Por eso te invitamos de nuevo a que bajen We Are Up y tendrán, bajando la aplicación, todos los contactos que puedan necesitar en su vida. Claro que sí. Para toda la gente que nos está viendo en todo el Perú, a través de más de 100 cableoperadores en la gran familia de Fuego TV, invitamos a que descarguen este aplicativo We Are Up garantizado, recomendado por el programa Tecnología y Negocios. Una sola acotación. En este momento tenemos más de 800 calificaciones en Play Store, App Store y redes con 5 estrellas de 5 y 99.9 comentarios positivos. Eso te habla de lo que es We Are Up. Claro que sí. Felicitaciones. Se encuentra disponible en todas las plataformas que se puedan bajar. Exacto. App Store y App Store. Correcto. Felicitaciones, Aldo, por el trabajo que vienen realizando y los mejores deseos en esta gestión 2022, sus planes de expansión a nivel internacional. Así que las puertas de este programa abiertas siempre para que puedan comunicar las novedades de We Are Up. Muchas gracias, Juan José, por la invitación y a tu audiencia. Bien. Buenos días. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Y ahora tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más Que Tu Médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios. Llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. En el 792 de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur y Lima Este. Estamos en el 23.1 de Cable Mundo. En la señal digital abierta. Estamos en el 14.3. Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque el periodista especializado en internacionales de Digital TV Go. David Flores Heredia. Vamos a hablar del conflicto en Ucrania. Es un tema que se está llevando en vivo y en directo en este momento. Así que nos va a dar algunos alcances el periodista David Flores. ¿Cómo estás David? Muchas gracias, Juan José. Buen día. Buen día a toda la teleaudiencia. Aquí estamos frente a un problema de esos que son históricos. Donde Rusia en realidad está con un tema bien interesante porque es geoestratégico. Estos países o sectores separatistas que exactamente están al este de Ucrania. Están pidiendo la ayuda de Rusia ya desde hace mucho tiempo. Entonces Putin y los organismos diplomáticos se han movido en ese cauce. Sin embargo, han habido negativas y diversas situaciones que han imposibilitado que se atienda esa demanda porque ha habido unos ataques de ucranianos hacia civiles que viven casualmente, civiles rusos, que viven en estos estados que desean anexarse a Rusia. Pero por supuesto, esa es una parte de la moneda. Por el otro lado está que claramente si es que Ucrania ingresa como miembro de la OTAN es tener para Rusia un separar su territorio y tener como se podría decir al enemigo cerquísima con bases militares, con potencial nuclear que es lo que además están demandando. Claro que sí. Es lamentable lo que está ocurriendo en Ucrania con el conflicto que tiene con Rusia y con los otros países poderosos del mundo que también han tomado posición de alguna u otra manera, sea a favor o sea en contra. Algunos medios de comunicación y las redes sociales también vienen compartiendo imágenes bastante crudas, bastante desgarradoras respecto a los ataques que se vienen dando de uno y otro lado. Es lamentable. Nosotros desde Fuego TV, un canal peruano que confía también en la gran familia peruana, da votos para la paz y podamos superar estos días que se vienen fuertes. ¿Qué es lo que tú crees, David, que va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, hay que tener en cuenta que esto además responde a una estrategia de Putin porque si es que las demás repúblicas comienzan a empaparse de este tema sería como lo que ocurrió con la primavera árabe. Sería una primavera de este lado del mundo que traería consecuencias gigantescas. Así que Putin yo no creo que retroceda a pesar de que el Consejo se encuentra en este momento debatiendo lo que vendrían a realizar. Lo que se pide es la independencia de estas dos repúblicas separatistas dentro de Ucrania, pero por el otro lado está la presión mundial porque toda guerra es un acontecimiento sumamente triste. Se observan bombardeos, se observa demasiada desgracia, personas que salen del país totalmente asustadas, horrorizadas, traumas incalculables. Y ello es lo que se está viendo, por eso son las declaraciones de Biden, las reuniones en la OTAN y en realidad una, podríamos decir, una unión de todo el mundo en este tema. Pero igual son dos caras de la moneda bien importantes. Personalmente no creo que la OTAN intervenga. ¿Por qué? Porque es un asunto, como estamos observando, donde Putin en realidad podría reaccionar con todo, porque es como tener en la esquina, frente a tu casa, al enemigo bien armado. Y eso creo que no lo permitiría. ¿Cómo se podría mejorar esto? Sería a través de las relaciones diplomáticas. Quizás se logre este separatismo de estas dos regiones del este de Ucrania. Y además también tenemos un tema de cierto nazismo, cierta xenofobia, ciertos momentos muy complicados en lo social dentro de Ucrania. Y bueno, todo esto, como sabemos, a veces se toma como un pulso a favor de ciertas posturas. Está por un lado la OTAN, por otro lado tenemos a Rusia y bueno, China que ciertamente siempre está detrás observando. Este es un eje bien importante y esperemos que los acontecimientos se resuelvan por la vía diplomática y no continúe una avanzada. Porque en realidad, si es que algún país de la OTAN, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, cualquiera, intervenga, así sea un poco, esto se va a descontrolar. De verdad, va a ser un desastre. Sí, seguramente David Flores Heredia, periodista especializado en internacionales de digital, TVO, nos está dando algunos alcances de las últimas noticias con respecto al conflicto en Ucrania. Y en ese sentido, David, me estabas comentando de más allá de lo que es la guerra tradicional, la guerra bélica, militar, también se podría dar un nuevo formato, ¿no? Cuéntanos al respecto. Ya se ha estado observando muchos ataques llamados ciberataques. Estos son diversos, podríamos llamarle virus, que ingresan a los sistemas que controlan el agua, que controlan la electrificación, que controlan incluso servicios militares. Estos ataques de Rusia hacia Ucrania ya se han dado. Ya han habido también reportes dentro de lo que es el Medio Oriente, dentro de lo que es Estados Unidos. Esta guerra no es algo que recién ha empezado. Hablamos de la guerra virtual. Esto es algo que ya está expandido en todo el mundo. Así que estos acontecimientos, lamentables, por supuesto, responden a un nuevo escenario, a un experimento, en realidad. En realidad, porque acá se empieza a brindar dos campos de fuego, ¿no? Empezamos a observar que a través de los ciberataques los rusos han podido incluso crear apagones, que los aviones no funcionen. En realidad, aunque parezca ciencia ficción, esta clase de eventos han ocurrido. Se conocerá un poco más conforme los días vayan pasando y, en realidad, conforme haya más guerras. Esto va a seguir continuando porque esto de los ciberataques no va a terminar. Todo funciona a través de mecanismos gigantescos de programación digital y ello no va a terminar. Esto es un ataque nuevo. Sí, sí, bueno. Nosotros hacemos votos por la paz en general. No se pueden permitir más guerras en el mundo. Es sumamente injusto lo que está ocurriendo, sea quien tenga la razón. Pero para eso ha estado David Flores, para aclararnos un poco el panorama, pintarnos la cancha con respecto a lo que es la realidad de este conflicto en Ucrania. Se habla de la posible Tercera Guerra Mundial y, bueno, vamos a seguir ampliando al respecto en los próximos días, en las próximas horas, con más información de calidad y, sobre todo, con novedades para ustedes, para toda la gran familia de Fuego TV. Muchas gracias, David, por tu participación. Muchas gracias, Juan José. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola, amigos. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día y aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios a través de Fuego TV. Llegando a todo el Perú en más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el 792 de Cable Más y en el 23.1 de Cable Mundo para Lima Este. En la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre 14.3. Tenemos un invitado súper especial en este bloque. Sergio Adaliani, actor y empresario. Bienvenido a Tecnología y Negocios. Querido amigo Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, siempre dispuesto un poquito a ir hablando de las experiencias que se van viviendo día a día. Claro que sí. Tú tienes un proyecto muy importante que es Epifanía Transport. Que ha traído al Perú los ecobuses. Que han hecho una revolución en todo el litoral peruano. Y se busca articular todas las playas del país con buses eléctricos. Cuéntanos al respecto. Así es, nosotros estamos, de verdad que estamos alucinados con la respuesta del público y con la rapidez que estamos comenzando a crecer. Hemos creado un sistema primero que nació como movilidad interna, vecinal, multimodal, tipo balnearios, condominios. Para lo que fue concebido, ecobusplayasperu.com Ahora ya estamos comenzando a generar ya ideas programadas y autorizadas también para todo lo que van a ser las semitroncales que van a unir estos sistemas internos. Y de ahí pasar a las troncales mayores que van a unir estos bloques de corredores eléctricos. Tenemos 18 proyectos por trabajar este año en el norte, en el sur, incluso en el centro del país, en sitios turísticos. Que es donde nos interesa básicamente estar y darle la comodidad al usuario local y sobre todo al turista que viene. Al turista que llega a un lugar para que se sienta cómodo, seguro, confiable y estar en el mismo carro con el local. Para que pueda aprender y respirar también, digamos, de la gente. Porque yo, que soy un viajero empernido, a mí me gusta mucho estar con la gente local. Es donde más se aprende de la cultura, de la historia, ¿no? Se respira las costumbres de cada sitio. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo hacer con el ecobus. Que es uno de nuestros grandes proyectos, como tú lo has mencionado, de Epifanía. Son tres proyectos ahora gigantes que tenemos para esta primera mitad del año que estamos comenzando ya a implementar los otros dos. Y la idea es, como dice nuestro eslogan, dar bienestar y mejorar el mundo sobre todo, ¿no? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el emprendimiento de Sergio Daliani, si bien es un negocio, como todos, pero es un negocio del concepto de economía circular. Tiene función social, tiene un trasfondo social, tiene un bienestar para la gente. Ofrece un servicio, pero que también aporta, ¿no? Al ecosistema, a la sociedad, a los barrios, ¿no? En ese sentido, el ecobus ha ingresado con mucha fuerza en varios balnearios del Perú, ¿no? Y se viene utilizando con muy buen impacto porque es sumamente amigable, es un ambiente garantizado, libre del tema del COVID, porque no tiene ventanas, es liberado, aire puro. Tiene pantalla, tiene tecnología que permite también... Ofrecer información del lugar, no tiene una serie de bondades para la gente que va a la playa y corre tabla, también tiene espacio para poner sus aparatos, sus equipos. Y es súper económico. Es ecoamigable y todavía puedes llevar hasta tu mascota. Exacto. Es pet friendly también. La gente anda feliz con el ecobus y cada vez más, más balnearios del Perú vienen, también están requiriendo este servicio y quieren implementarlo en sus lugares, ¿no? Por el norte tenemos tantas playas y tanta gente que ya vive ahí, que están ahí y que conviven, ¿no? ¿No? Quieren tener este tipo de servicios que son ecoamigables y que van en sintonía con el medio ambiente, ¿no? ¿Y cuáles son los otros dos proyectos que estás manejando en Epifanía? Un poquito para ampliar un poquito lo que dijiste, Juan José, es que también estamos entrando en diferentes sectores, ¿no? Al sector agroindustrial, por ejemplo, estamos comenzando a llevar... Ya tenemos el primer vehículo que sale justamente mañana hacia Chiclavio, al proyecto Terra. Terra, que son vehículos para transporte personal primero, después estamos llevando vehículos también para... Dentro del proyecto Terra, que es un proyecto agroindustrial, el más grande que tiene el Perú en este momento para la exportación de la pitajaya. Estamos llevando unidades con plataformas para la cosecha, porque también están pensando ellos en ser ecoamigables, digamos, con la producción, ¿no? Y con la industrialización de los productos orgánicos que exportan, ¿no? También estamos entrando al sector inmobiliario, por ejemplo. Estamos llevando un bus a Piura para ser nuestro primer piloto en un gran condominio, que es el condominio del Country Club Miraflores en Piura, que alberga más de 10.000 familias y estamos haciéndole su sistema interno de movilidad con estos buses que tenemos puestos en Punta Hermosa, en Totoritas, en Santa María, ¿no? Entonces, estamos creciendo en diferentes sistemas y estamos, digamos, adaptando estos beneficios y estas comunidades que tiene el ecobús para crear, digamos, pequeñas miniciudades dentro de los grandes condominios, ¿no? Estamos trayendo buses, por ejemplo, bomberiles, full equipados, completamente eléctricos, con su bomba, con su tanque de agua, con sus uniformes, sus hachas y carros también de primeros auxilios y de patrullaje para dentro de los condominios crear este minisistema, digamos, interno que tenga que ver con el bienestar ya 360 grados. Eso es un poco hacia donde se está ampliando, imagínate, todo lo que es el ecobús, cada sistema, cada mes que pasa. Estamos comenzando a ser un piloto la próxima semana que nos están apoyando empresas, por ejemplo, que están viendo que el proyecto en realidad tiene un fondo social bastante grande, el de ecobús y estamos comenzando a ponerle GPS a las unidades para que la gente pueda ver en qué lugar más cercano está su ecobús para que encima no tenga que estar parado tanto tiempo bajo el sol, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas estamos implementando en nuestro sistema y aparte, bueno, están las plantas de tratamiento de residuos sólidos que también este año pensamos comenzar a poner mínimo cuatro en el Perú para terminar con el problema de la basura también y está la limpieza de las playas arenadas de todo nuestro litoral que eso lo vamos a empezar en julio, agosto de este año. Estamos también invirtiendo en eso para terminar también con el problema básicamente del plástico y de la contaminación en el mar que en el mar empieza todo, ¿no? Hasta el aire que respiramos empieza en el mar, ¿no? con las aguas que se evaporan y van hacia arriba y llegan hasta la selva, digamos, hasta la Amazonía y de ahí regresan, ¿no? A través de las superficies aéreas regresan de nuevo a la costa y si está contaminado el mar vamos a contaminar todo el planeta, ni siquiera el Perú. Entonces, hacia eso estamos trabajando y como tú bien dices, lo que a mí más me enorgullece es que se puede hacer empresa generando bienestar, una empresa sostenible, digamos, con sus propios ingresos que se gane plata, porque estamos invirtiendo plata, pero haciendo bienestar, dando bienestar a la gente se puede hacer y en esa tendencia estamos sumándonos todos nuestros esfuerzos con el apoyo ahora que viene también de los países del primer mundo, ¿no? Claro que sí, es una buena noticia y es un caso de éxito esta empresa Epifanía Transport que lidera Sergio Adeliani, actor, empresario, artista de larga data en el Perú, muy conocido, muy popular por su exposición televisiva, ¿no? Pero que sin embargo también emprende con este innovador modelo de negocio que impacta primero en el sector turístico con el tema de los ecobuses en las playas, ¿no? Que está muy bueno y que cada vez más va creciendo ahora ingresando al sector agroindustrial que también es una novedad y que también es muy interesante cómo ver cómo ingresa, cómo se diversifica este negocio de los ecobuses hacia otros sectores, ¿no? En ese sentido el sector agroindustrial, vehículos para que puedan transportar no solo a los empleados sino también a los productos que se vayan a trabajar y ahora el mundo inmobiliario también cada vez vemos que hay condominios, hay grandes complejos de vivienda que serían un golazo, ¿no? Contar con servicios pues de movilidad ecoamigable, ¿no? Libre de todo, ¿no? Pet Friendly también, entonces esas cosas van a impactar muy bien y que cada vez más van a permitir bienestar para la gente utilizando servicios que están en sintonía con el medio ambiente. Eso es buenísimo y a tomar en consideración a esta empresa Epifanía Transport que viene creciendo, ¿no? Yo quisiera saber algo, Sergio, mira, eres actor, eres músico, emprendes con las empresas, estás metido 24 horas trabajando, ¿no? ¿Duermes en algún momento? Mira, tengo mis horarios programados para estar también con mi familia que es lo más importante en mi vida. En realidad yo podría dejar todo. Ahora ya estamos empezando con Chabelos a hacer el circuito, digamos, del año, digamos, los conciertos, ¿no? Así que también me tengo que tomar tiempo para eso porque ese es mi desfogue con mi hermano Giovanni Cixia y parece que volvemos al teatro también. Por supuesto que duermo mis horas, ahora duermo más que nunca. Y justo lo que estabas hablando, por ejemplo, mira, ¿hacia dónde está la amplitud de estos proyectos hermosos que estamos comenzando a trabajar? No sé si tú te acuerdas que yo tenía buscadores de libros, ¿no? Teníamos esta app que la gente iba, buscaba libros para tener lectura gratis en los parques, a nivel, en todo el Perú. Bueno, ahora vamos a implementar una biblioteca dentro de las unidades de los buses y el usuario va a poder sacar libros, digamos, de una manera gratuita, tener lectura. Encima vamos a dar cultura. Eso es importantísimo. De hecho, tus libros van a estar ahí. Tú sabes que yo soy fanático de Barrunto, ese es mi libro de cabecera y de todas maneras, pero esos son beneficios sociales que puede hacer la empresa privada también, que si bien no generan un costo, tampoco generan un gasto, pero generan mucho bienestar para la gente. Porque en realidad nuestro objetivo primordial, nuestra misión como empresa, es cambiarle el chip a las autoridades sobre todo y a los usuarios también, que sepan que existen en el mundo, y por qué no en el Perú, servicios de calidad óptima que no tienen que ser caros. Uno no tiene que pagar 25 horas para subirse a un bus turístico y pagarlo por una hora, pudiendo pagar un pasaje normal y tiene que ser de la misma calidad o mejor que cualquier otro servicio especializado. Acá estamos acostumbrados a que lo bueno o lo de calidad cueste más, cuando no debería ser así. Si nosotros llegamos a cambiar ese chip, incluso en algún momento vamos a poder cambiarle el chip incluso hasta la educación del país. Y si cambiamos la educación del país, vamos a poder construir encima todo lo que queramos como sociedad. Entonces, por ahí es donde van nuestras ideas, nuestras misiones, nuestros objetivos. Claro que sí, Sergio Dalian, eres un soñador y con mucha ambición en el tema de los proyectos y sobre todo tratar de lograr un mundo mejor, una mejor sociedad. ¿Y cómo va el tema de la resistencia al cambio? Porque esto también tiene que ver, los vehículos eléctricos son una novedad. Sin embargo, cada vez más los vemos en las calles, bicicletas, scooters, pero esto ya es totalmente revolucionario e innovador. Vehículos eléctricos, de hecho que hay gente que se resiste por el tema tradicional, pero tenemos que seguir avanzando. El país tiene que modernizarse y parte de esa modernización es también entrar en una era ecoamigable. Y los vehículos eléctricos son el futuro, y son el futuro inmediato. Eso es importante. El mercado peruano ha tenido, los ecubuses han impactado muy bien en el mercado peruano. ¿Y cuáles son tus planes de crecimiento para este año? ¿Estás diversificando esta empresa? Sin embargo, siguen abriéndose más proyectos. Sí, el día de hoy justo está llegando nuestro cuarto embarque, justo está llegando nuestro cuarto embarque. Ya estamos llegando a la quincena de unidades de estos buses, lo cual para nosotros teníamos programados los 15 primeros buses todavía para el mes de mayo. Pero ya el mes de mayo están llegando los buses de mediana y de mayor envergadura para comenzar ya a unir estos sistemas internos que estamos implementando. Y esa va a ser nuestra gran fuerza de crecimiento a nivel, como empresa, porque vamos a llevar, digamos, mucho más bienestar a más kilómetros, digamos. Vamos a agarrar unos radios mucho mayores y vamos a poder incluso comunicar a esas comunidades que están un poco más alejadas, ¿no? A las ciudades para que la gente no tenga que caminar 12, 14 kilómetros para hacer algo tan básico como ir a la escuela, ¿no? O como irse a trabajar. Eso es una tontería, pero caminando, porque no hay ningún tipo de transporte. Nosotros solo necesitamos, en realidad, la luz del sol para caminar. Nuestros carros todos tienen paneles, todos tienen rampas para discapacitados, todos son pet-friendly, todos son ecoamigables, todos nuestros conductores también están muy bien educados. Trabajamos siempre sobre una velocidad media, ¿no? Que es muy por debajo incluso de las velocidades normativas que nos dan las señalizaciones. Porque no tenemos que correr, no tenemos que apurarnos para nada. Al contrario, los conductores conversan con las personas y les brindan información local. Eso es lo bonito también. Son promotores del turismo local, ¿no? Porque hay conductores, por ejemplo, que tienen familiares que trabajan o que tienen sus negocios también turísticos, restaurantes de la zona. Porque nosotros utilizamos a los trabajadores de cada zona en donde vamos a operar. Y eso hace economía circular, como tú bien lo dijiste, Juan José. Pero también crea una especie de personalidad local. Entonces, el turista que llega de afuera recibe a una comunidad, a una comunidad y a personas que están educadas para publicitar y para promocionar su localidad. Con orgullo, como debe ser. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? De la gastronomía peruana y qué sé yo. Y somos un país tan rico como yo siempre lo he dicho. Yo considero, sin ninguna falta de respeto, pero considero que el Perú es un rey sentado sobre una bolsa de caca encima de una mina de oro, de una mina de diamantes. Si nosotros sacamos esa bolsa de caca, vamos a encontrar maravillas y podríamos hacer una potencia mundial de la noche a la mañana. Pero si no trabajamos las bases como la educación, como la salud, como el bienestar general, por igual nunca lo vamos a hacer. Y eso no se ganan con bonos, no se ganan regalando plata. Se gana trabajando, se gana produciendo, se gana haciendo a la gente hacerla útil. Y que sepan las personas de a pie que están produciendo. Eso le da personalidad, le da seguridad a las personas. Si estamos acostumbrando a la gente a regalarles plata, y regalarles plata, nunca vamos a llegar a nada. Simplemente lo único que vamos a recibir es pedir más plata. ¿Por qué ya no me regalas? ¿Por qué ya no me das? Ese es el gran problema. Es como a tu hijo, es como a tu hijo que le comienzas a dar plata indiscriminadamente y cada vez que llora le das plata para que se calle, va a pasar exactamente lo mismo. Vas a crear a una persona después, grande, que debería de trabajar para tener sus recursos y te va a seguir pidiendo plata, aun hasta cuando tú no puedas darle. Eso es lo que yo siempre he pensado y sobre eso es lo que trabajamos. Por suerte ahora la adultez es un poco lo que nos da la madurez y la seguridad de decir estas cosas por la experiencia propia que hemos vivido. Entonces, por ahí creo que va el camino, mi querido amigo. Importante reflexión que nos comparte Sergio Dalliani, un empresario y artista peruano que innova el mercado local con los ecobuses, estos vehículos eléctricos que ofrecen servicios totalmente beneficiarios para la gente, para la población, sembrando valores, para toda la gente que los use. Es un modelo de negocio sumamente ejemplar y también es exitoso porque también está impactando en diversos sectores con muy buena factura. Yo sé que hay muchos distritos que están preguntando por los ecobuses y quieren también implementar una línea de vehículos eléctricos en su distrito, pero sin embargo se encuentran con muchos vacíos en la normativa. En ese sentido también es un llamado a los políticos porque no se establecen patrones, normativas, legislaciones que permitan que estos vehículos también empiecen a usarse y que paulatinamente se vaya dejando de a pocos el parque automotor que intoxica. Esa es la verdad. Además como país tenemos una responsabilidad. Somos un país amazónico. Entonces no solamente depende por nosotros, depende por el planeta. Y en algún momento ahora por ejemplo lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania, lamentablemente en algún momento a nosotros nos van a comenzar a reclamar como país y nuestra imagen se va a comenzar a deteriorar. Entonces ¿por qué no escupirle al mundo, en vez de escupirle noticias sobre la violencia, contaminación, etcétera, ¿por qué no escupirle al mundo noticias bonitas, saludables, agradables y decirle que el Perú es un país maravilloso porque lo es y no tengas miedo tú de venir acá porque no te va a pasar nada. Acá vas a encontrar la mejor comida, los mejores lugares, costas, sierras, selva, tenemos absolutamente todo para brindar un bufé turístico y económico a los que quieran, a cualquier persona en el mundo. Y eso es lo que tenemos que ofrecer como país. Pero sobre todo tenemos que ofrecer seguridad porque nadie va a un país inseguro. Por más hermoso que sea, nadie va a un país inseguro. Entonces creo que nosotros como empresa privada, de la mano con el Estado, tenemos que trabajar juntos para mejorarle y aumentar la calidad de la imagen que tenemos que brindar internamente porque nosotros tenemos que comenzar a creer en nuestras autoridades. Y nuestras autoridades, para lograr eso, tienen que comenzar a comportarse como autoridades, como autoridades transparentes. Sí, y definitivamente ya estamos en un periodo electoral y seguramente empiezan a surgir las promesas. Y a partir de ahí esperemos que las propuestas de los distritos, de todo el Perú, también incluyan una cuota del tema de vehículos eléctricos, el tema del cuidado del medio ambiente, a través de servicios que sean sostenibles y que generen valores. Eso es muy importante y a tener en cuenta con el periodo electoral que se viene, atención con esos candidatos también que ofrecen cosas que de pronto en el camino no las van a cumplir. Sin embargo, la empresa privada, la empresa que día a día va trabajando, va sudando la camiseta como Epifanía Transport y que cada vez más viene diversificando el tema de la introducción de vehículos eléctricos. En ese sentido, por favor, Sergio, cuéntanos un poco, porque hace poco ha llegado un vehículo eléctrico de lujo, y se está usando para, no sé, quinceñeros, patrimonios. Entonces, veo que cada vez más vienes trayendo vehículos, porque yo pensé que eran buses solo para la playa, pero ahora están en el sector agroindustrial, se van a la inmobiliaria. ¿Qué más se viene? Bueno, acabamos de recibir también la semana pasada nuestro Cadillac eléctrico, un carrito de lujo que lo hemos traído para hacer diferentes proyectos piloto en el centro histórico, por ejemplo, de Barranco, para que se vaya por la estación del tren, el parque Barranco, para emular esos años maravillosos y tan culturales de cada, por lo menos en Lima, de cada zona de Lima que tenemos, ¿no? Para el centro histórico, por ejemplo, de Lima, ¿no? Por ejemplo, para el malecón de Miraflores, para el parque Kenney de Miraflores, para que la gente un poco, con una tecnología del futuro, pueda recordar el pasado. Eso es un poco lo que estamos visionando con este tipo de, digamos, de unidades vintage. Y también estamos entrando ya a traer las primeras compactadoras eléctricas para hacer un recojo, por ejemplo, y dar servicio de recojo de basura de una manera sostenible también, porque el camino de basura también, pues, más allá de la basura, contamina un montón. Y encima de esa basura van y la tiran a un, ¿no?, a un botadero que se va acumulando, se va acumulando y termina siendo, pues, un foco infeccioso, un foco que expulsa gases. Y todas las comunidades alrededor comienzan a quejarse. Ese es el problema que he estado viendo, que he estado viajando por todo el Perú, viendo el gran problema de la basura, por eso es que estamos comenzando a traer las plantas de tratamiento de residuos sólidos sin quemas, ni entierros, con economía circular, 1.500 puestos de trabajo, completamente silencioso, 360, ecoamigable, y encima se industrializa la basura. Y una de las cosas más importantes es que procesa el 100% de la basura, incluido el desmonte. No es que solamente agarra la basura útil, no, toda la basura la convierte en productos utilizables, ¿no?, que no solamente sirven para el mercado interno, sino también para la exportación. Encima, en Europa hay países que compran basura. Colombia está comprando basura, imagínate. Y nosotros la tenemos acá tirada por todos lados, no sabemos qué hacer con esa llena de moscas, contaminando los ríos, las acequias, que la gente después usa para los regadíos, y encima hasta para su consumo en algunas zonas, por ejemplo, en el norte, ¿no? Entonces, sobre eso también estamos trabajando duro y esperamos este año por lo menos implantar cuatro de nuestras primeras plantas con tecnología que viene de Europa, tecnología de punta, que vienen además con sus propios fondos. No es que las comunidades, además las municipales, tengan que invertir. Al contrario, se les va a retribuir. Y en una cierta cantidad de años por convenio, toda esa infraestructura, ese polígono industrial o todo lo que se cree, va a quedar al 100% para la municipalidad, para la comunidad, para que sigan trabajando de una manera sostenible todo este proceso de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, por donde lo veas es súper beneficioso. Entonces, en eso estamos trabajando y Brasil acaba de firmar por 10 plantas. Imagínate, 10 plantas en Brasil. Bolivia ya tiene una de las plantas, ya tiene una de estas plantas. Colombia también tiene, Ecuador, Paraguay también tiene. Nosotros ya tenemos que comenzar a pensar en ser un país, un país pionero también, ¿no? Así como lo somos en la gastronomía, en el café, por ejemplo, en el café de altura, por ejemplo, ¿no? Orgánico también, y en otras cosas, en el pisco, etcétera. También tenemos que pensar en dar esa imagen de país que está conectado con el futuro y sobre todo con la ecosostenibilidad, porque como bien hemos estado repitiendo, somos un país pulmón del mundo. No es cualquier cosa, tenemos una gran responsabilidad a nivel global. Y eso nos hace inmensamente ricos, ¿no? Claro que sí, somos los llamados también a liderar este tipo de innovaciones. Interesante proyecto, Sergio, que estás manejando este mega parque industrial que permita tratar los residuos sólidos y generar productos que puedan ser también reutilizados, consumidos, etcétera, ¿no? Es muy importante y hacemos un llamado porque este canal se ve en todo el Perú. Atención, autoridades, gobiernos regionales, alcaldías, congresistas, la gente que está llamada a hacer la legislación, por favor, hay que regular el tema del transporte de vehículos eléctricos, fomentarlos sobre todo en todos los lugares. Por favor, nos queda poco tiempo, Sergio, mando un saludo a toda la gente de Fuego TV y ¿dónde te pueden ubicar las autoridades, los empresarios que quieran involucrarse en estos proyectos tanto de vehículos eléctricos como de parque industrial, de residuos sólidos, por favor, ¿dónde te pueden ubicar? Nosotros estamos entrando a condominios, balnearios, grandes clubes, parques, por ejemplo, industriales, zonas de recreo, es decir, estamos tratando de entrar a movilizar a toda la gente en diferentes, unir comunidades altas, tenemos para esos tipos de vehículos, vehículos menores, vehículos medianos, de mayor envergadura, etcétera. Bueno, nos pueden mandar un mail a info arroba epifaniatransport.com o entrar a la página web www.ecobusplayasperu.com o epifaniatransport.com En nuestras redes sociales estamos como ecobusplayasperu.com Por ahí nos pueden comunicar, siempre estamos respondiendo a la cantidad de gente que nos está escribiendo y en realidad para todo cualquier proyecto ecoamigable, sostenible, que puedan pensar, nosotros podemos entrar a desarrollar el proyecto sin ningún problema. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias por tu participación aquí en el programa Tecnología y Negocios. Esto ha sido todo. Hemos tenido un programa suculento. Un saludo para toda la gente en todo el Perú a través de Fuego TV. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, Sergio. Gracias, José. A ti y un saludo para todos tus televidentes. Bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima edición de Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Hasta la próxima. Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV.